El Instituto Mexicano del Sur Social, Hospital General de Zona Nubro 20 La Margarita, a ustedes los medios de comunicación para ser partícipes efectivamente del primer nacimiento que tuvimos el privilegio y la oportunidad de atender en este 2022. Se trata de Ariadna, una mujer de 25 años y quien precisamente previo protocolo en el que efectivamente se decide una interrupción del embarazo por vía abdominal, se hace o se tuvo un bebé sano completamente a las 00, mal que no lo crean, hasta ahora nació, de este 2022. Es un niño de 2 kilos con 955 gramos, se obtiene con una buena calificación afortunadamente y con una talla de 46 centímetros, buena respuesta con la atención de los pediatras, de los autólogos y efectivamente con el gran equipo de trabajo que estuvo en la guardia previa. Así también hay papá que estuvimos atendiendo el último bebé de este hospital, que fueron los dos nacimientos en el transcurso de la noche y que bueno, también satisfactoriamente se cumplió con el objetivo de atención a la mamá y el bebé. Me siento emocionada porque no sabía que iba a ser el número del año, así pues ya no se ha dado la vida, entonces normal. ¿Cómo te executed? ¿Nosubsas de 15HC? Muchas gracias. Gracias.